Este viernes va a estar nuevamente una noche muy particular, viernes de tablado, precisamente con danza española, donde las chicas del Instituto Andalue han preparado una serie de coreografías para disfrutar con la familia de Cutracoy y Plaza Huíncul, en lo que va a ser justamente este viernes de danzas españolas. Así que los esperamos a partir de las 20.30 horas, aquí en Avenida del Trabajo 570, con un costo de la entrada accesible de 50 pesos nada más, y vamos a reiterar siempre, como en cada evento, limitada por la capacidad de la sala, pero la idea es disfrutar con toda la danza española este viernes, y justamente de la mano del Instituto Andalue, por eso me acompaña Isabel Navarro aquí hoy. Isabel, bueno, un trabajo fino que venís haciendo hace muchísimos años aquí en la comunidad, contanos un poquito bien de qué se va a tratar este viernes. ¿Qué tal? Acá estamos muy contentos, una vez más. Vamos a hacer la segunda jornada de Noche Flamenca, con el trabajo en equipo con José, y bueno, invitamos a que se acerquen, que disfruten, van a ver varias coreos relacionadas con la Escuela Flamenca, y va a ser una noche especial, porque tenemos un invitado especial, se llama José Manuel García, de la ciudad de Plotier, es un percusionista. Vamos a tener el honor de hacer un trabajo con este profesional, y bueno, está bueno que disfruten, que vengan, que vean un trabajo en equipo que se hizo con este percusionista. Es un señor que ha estudiado en la escuela, en el Instituto Nacional de la Patagonia, en General Roca, estuvo capacitándose 13 años por varias provincias del sur de España, y bueno, y actualmente está haciendo un dúo, que ya van a poner, ya van a hacer el primer disco, van a grabar el primer disco con Carla Rani. Así que bueno, es un profesional muy estudioso, y estamos muy orgullosos de tenerlo, y poder hacer un trabajito en conjunto, así que bueno, están todos invitados. ¿Cuántas chicas van a estar en escena este viernes? Uy, siempre me agarran con una distracción, no, no, que hay más de 30 alumnas, desde los 7 añitos, hacemos distintos cuadros, y que están, bueno, imaginate con toda la furia, porque estamos a fin de año, estamos preparando lo que son los exámenes, la fiesta de fin de año, que es el 10 de diciembre, y venimos de un viaje, estuvimos en Bariloche representando nuestras ciudades, entonces hay mucha adrenalina para compartir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.